¡Ajá! Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y ahora vamos a ver unas tips, unas recomendaciones Además también voy a terminar unos cruces para obtener pues al dragón doble metal Si, este vídeo lo he pues evitado hacer bastantes veces Porque pues tenía que reunir la suficiente información pues para ustedes brindarles no absolutamente todo Bueno, por ejemplo aquí tenemos pues al dragón doble metal Ojo que si tú ya obviamente pues eres hard, eres ya muy OP, ya sabes bastante de esto Pues entonces déjame en los comentarios con qué cruce a ti te salió, ¿sí? Esto es obviamente para aquellos que no tienen el dragón metal doble o doble metal Bueno pues ahí está, metal metal, entonces ¿qué es lo que voy a cruzar? Mándole bastante sencillo, dragón metal más el dragón metal Claro, así es, te puede salir ese cruce dragón metal más el dragón metal Claro que te puede salir, ¿sí? Así que bueno, no hay ningún problema Recuerda que si no tienes al dragón metal, obviamente pues no, te vas a ir aquí a la tienda A ver, vamos aquí a la tienda Y obviamente pues no, lo filtras por acá, lo filtras con oro Y o compras pues al dragón metal Ahí está, dragón metal, así de sencillo Por 60 mil de oro compras dos Si tú quieres cruzar dragón metal más el dragón metal ¿De qué te va a salir? Te va a salir A mí me salió, ¿sí? Pero no solamente pues podría ser ese cruce Sino que también tú podrías cruzar pues, ¿no? Al dragón metal más otro dragoncito que sea híbrido Por ejemplo, podríamos cruzarlo con el dragón armadillo ¿Sí? Aquí está Y también te va a salir, también me ha salido varios dragoncitos así cruzando el dragón metal Más el dragón armadillo me ha salido también varios doble metal ¿Sí? Muy bien, otro cruce que también es recomendable Dragón metal más A ver, más cuál otro de estos dragones A ver, por ejemplo, reza rara Cerramos esto, elemento tierra y metal ¿Sí? Sería pues el dragón tesoro Aquí está ¿Cómo obtienes al dragón tesoro? Bueno, hay padres en niveles 15 o superior Que tengan el elemento tierra Y que tengan el elemento metal ¿Sí? Y ahí está Nada más Solamente padres en niveles 15 o superior Y te saldrá el dragón tesoro Bueno, y el dragón tesoro más el dragón metal Dragón pues metal doble, ¿no? O doble metal Listo Otro cruce que también es recomendable pues es con el dragón adamantio Dragón metal más el dragón adamantio ¿Sí? Además también puedes cruzar O sea, también puedes probar con el dragón armadillo más el dragón tesoro Ese cruce no lo he probado yo Pero sí, con los otros cruces sí me ha salido O sea, cuando yo he cruzado el dragón adamantio Más el dragón metal Me ha salido Cuando he cruzado el dragón tesoro más el dragón metal Me ha salido Cuando he cruzado el dragón armadillo más el dragón metal Me ha salido Y cuando he cruzado metal más metal También me ha salido pues el metal doble ¿Sí? Muy bien, ahí está el dragón adamantio Que digo, ¿sí? Listo Entonces, esos serían pues los cruces Serían las recomendaciones para que a ti te salga Y ahora sí, tengo acá dos cruces para terminar A ver, por ejemplo, tengo acá el dragón metal Que obviamente sale bastante también Ahí está, vamos a dejarlo acá Y miren pues, acá tengo cuatro dragoncitos Ya está doble metal también A ver, ahí está Ahí está, tenemos al metal Chiffy se llama este de acá Este de acá se llama Severin Ahí está en nivel 4 Este de acá se llama Rocco Este de acá se llama Lobo Y bueno, este es el que acaba de salir Hace un instante nomás, ¿no? Un dragón metal Que es obviamente pues el que más te va a salir Y ojo que su tiempo de cruce Si tu montaña o si tu árbol se encuentra en nivel 2 Sería pues de 5 horas con 35 minutos ¿Sí? Nada más Ahí está Bueno, a ver, vamos a terminar este cruce Acá tengo aquí cruzando pues Ahí está, muy bien Que me salió el metal El dragón metal me salió ¿Con qué cruce me salió? A ver, vamos a ver Me salió con el dragón adamantio Más el dragón armadillo ¿Sí? También pueden estar intentando así Como les digo, yo con este cruce Todavía no me ha salido Pero lo estuve probando Bueno, cerremos esto acá Aquí tengo pues al dragón metal Más el dragón tesoro A ver, vamos a ver Oh, y listo Ya está Pues entonces El dragóncito metal doble Eclosiona en 13 horas Y recuerden que su tiempo de cruce Pues sería de 5 horas con 35 Si tu árbol o tu montaña Se encuentra en nivel 2 Si se encuentra en nivel 1 A ver Sería Sería de 8 horas Creo Sí, 8 horas 7 por 8 56 6 por 6 36 Claro Efectivamente Sería de 8 horas Su tiempo de cruce Si tu árbol o tu montaña Se encuentra en nivel 1 Y sería 5 horas con 36 minutos O 35 con 59 segundos Si tu árbol o tu montaña Se encuentra en nivel 2 ¿Sí amigos? Bueno, pues ya está No hay nada más que decir Eso sería pues todos los tips Todas las recomendaciones Ahora bien Si tú eres mucho más hard todavía Y eres mucho más de nivel Aquí en este jueguito Pues de Dragon City Entonces te recomiendo Activar tu torre PAM Así es Esta torre que se encuentra por aquí Ven, ven Ahí está Se las presento Si tú ya la tienes Pues entonces activala Mientras estás buscando Quizás un dragoncito Que no te sale O que es muy difícil Como a veces pues A algunos no les sale El dragoncito pues Ángel caído Que a veces en el mundo ancestral Sale con mucho más prontitud O el dragón tesoro También te puede salir Mucho más rápido Y así ¿No? O sea cruces Que son un poquito difíciles De que salga pues Recomendable tener activado Pues la torre PAM Si es que la tienes construida ¿Sí? Ahí está Más problemas de un cruce raro Durante 2 horas Perfecto Bueno listo Ya está La descripción Y todo eso de PAM Bueno ya está No hay nada más Que decirles amigos Pues entonces así ustedes Van a poder obtener pues Su dragón metal doble Si hace que muchísima suerte Hacerlo Coméntame Recuerda que si tú Ya lo tienes Obviamente pues Déjame ahí abajo Con qué cruces Te ha salido a ti Bueno cuídense Aléjense Los cruces de todos los hacks Que les malogran el juego Y nos estaremos viendo En un próximo vídeo No te olvides de compartir Este vídeo pues Con tus amigos Para que también pues Conozcan aquí mi comunidad Y sepan cómo obtener Su dragón metal doble Si es que No lo tienen aún Cuídense Y hasta La próxima No te olvides de compartirlo